bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo anterior no hable pues porque algunos vídeos no voy a hablar porque yo sé que hay algunos que no hablan en mi idioma y algunos vídeos van a ser mudos y otros como esto que hoy voy a jugar con mi amigo este juego la primera vez que lo voy a jugar vamos a jugar hoy roblox si quieren lo pongo pausa hasta que carga muy bien ya cargó y ahorita dice skip pero no sé bien qué era y no le presione si han visto mi vida anterior si se caen al final del vídeo les voy a dar el nombre de cómo se llama no sé cómo quitar esto creo que tengo que escoger uno bueno el perro me gusta mucho repito esta es la primera vez que juego así que no sé qué hacer voy a ir a ver si puedo encontrar a mi amigo a preguntarle qué debemos hacer se preguntan por qué no se ven mis controles es que estoy jugando con un mando tal vez está acá a ver voy a revisar si está aquí chesco 13 chucis y está pero no lo encuentro miren qué gracias se veía mi perro saltando ahora vamos a esperarlo a ver puedo hacer algo no muy bien a ver a ver corre perro corre digo brinca perro brinca brinca perro olviden suscribirse y darle like para que no se pierda ninguno de mis vídeos a ver dónde estará ahora estas son casas podré vivir en una de ellas a ver no muy bien creo que va a estar del otro lado pero yo no tengo yo no tengo dinero así que voy a ver de qué se trata este juego que hago con esto yo no tengo dinero así que voy a ver de qué se trata este juego que hago con esto no sé qué está haciendo no sé qué está haciendo ahhh es para ganar dinero ahhh ya entendí entonces vamos a esperar pero mejor este que acá se está ahí lo voy a dejar a ver si no pasa nada ahora tengo que ir a juntar el dinero ahora tengo que ir a juntar el dinero tengo que estar aquí juntando el dinero que suelta Chucky send Joe reset mmm yes no habla inglés pero mmm a ver a ver me mandaron un mensaje a ver qué dice no sé qué se está pasando aquí a ver dice para obtener la lista de comentarios en el chat y dice readi a ver veamos no sé qué es eso ahhh me di una mascota ahhh ya entendí es que como somos amigos en algunos juegos él me da cosas porque se lo agradezco mucho porque yo no tengo robux pero él si Y se lo agradezco mucho A ver, esta mascota Creo que... ¡Oh! ¡Bien rápida! Muy bien Le agradezco mucho a Chucky por esta mascota A ver Ah, no, creí que era Chucky Pero... ¿Dónde estará? Y se me hace que va a andar en el otro lado Y ya en todo el dinero que lloví ¿Cuánto necesito? ¡Dios, mira! Chucky, si estás viendo este video Quiero que sepas que te agradezco mucho a esta mascota Es como una mascota legendaria Es como una mascota legendaria, creo Porque ya ven lo rápido que es Miren ya todo el dinero que llevo gracias a él Todo este dinero se lo debo a él Bien, ya puedo comprarla Ya puedo comprar para pasar de puerta A ver, vayamos Pero primero recojo todo el dinero Deja que la ayude a mi estropear Pues más o menos Como que ya sé de qué se trata este juego Cuando lo vea, le voy a decir Ah, bueno Ya que estamos en este cofre, ¿no? A ver qué A ver si pongo a otro perro ¿Le ayudará? No, ya no Ya no pensó A ver, entonces vamos a ir a comprar aquel lugar Y a ver si encontramos el choque Para decirle gracias Sí, muchas gracias Muchas gracias, Chucky Muchas gracias, amigo A ver, vamos a ir a ver el premio gordo A ver qué O sea, el premio gordo son estas cajas A ver, veamos Y el otro perro acá Aunque este que va a tardar mucho Ah, bueno Entonces ahora vamos a mandar aquel perro A aquella caja Porque ese perro se va a tardar un montón de tiempo Y creo que ya me alcanza para... No, todavía no Si vieron mi otro video Creo que se dieron cuenta Que no duré mucho tiempo Solo fueron unos 5 minutos Que es que como era mi primer video Pues la verdad no supe qué subir Y pues subirí lo primero que se me acuerdo A ver, creo que ahí viene A ver, ya me alcanza Pero creo que es mejor hacer más dinero Para que... Para que cuando lo compre Pues como tengo ahorita 80 Me voy a quedar como con 10 mil Así que lo que voy a hacer es Agarrar mucho dinero Pero de estos montones grandes Para ir así ganando mucho dinero La verdad que este juego Es la primera vez que lo juego Y creo que sí me gustó Su animación Es muy graciosa Y más con los perros Miren Uy Miren allá va uno a comprar Ah, ya se lo compro Yo ahorita no lo voy a alcanzar Y la verdad es que sin este perro Que me he dicho Que no hubiera podido Muy bien como que ya tengo mucho dinero Bueno este cofre Y ya nos vamos Ya me estoy enviciando Oh miren Y esta pila de diamantes Ya que estamos Si 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 No hubiera podido Llegar hasta aquí Ahora mismo Estuviera Ganando dinero Para seguirme Comprando la otra Para seguirme Comprando la otra Aquí Aquí ya puedes Aquí ya Pared Ahí es Creo que este también es dinero Ay Descubrí algo Si me paro Encima del puño No tengo que ir a Recogerlo todo Lo que se esparce Bueno parece que Fue lo que pasa Ya Ya vieron A ver Vamos a ver Que es esto Podré comprar más No se que significa Esto de 1 y 2.2 A ver Tienda Bueno si les ha gustado el video No olviden suscribirse Dar su like Y comentar Gracias Nos vamos Vamos Gracias.